Música ¿Es la teoría de que cuando una mujer está depresiva se pueda comprarlo? Sí Vamos a buscarlo porque no están ¡Meu! Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hoy nos vamos de vlog por la calle con mi hermana Alba y con Oscarito ¿Por qué? Porque él se está tatuando y yo estoy aquí medio encogida y no puedo... Ah, por cierto, es el primer vídeo que hago, o el segundo no sé cuánto ya Que os enseño a mí, cambio de look, y si no lo habéis visto, os lo dejo en el primer link de la descripción Para que sepáis cómo me he hecho este pedazo de... Este pedazo de rojo que me encanta, me tiene enamorada Bueno, voy a buscar estos dos Os dejo por aquí mi Instagram, mi TikTok, para que lo veáis Para que lo veáis, porque hago... Joder, ¿qué me pasó a ir la boca? Porque hago muchos TikToks Y que sepáis que mi hermana está aquí instalada con nosotros Uy, Alba ¿Alba? Que nos tenemos que ir Que nos vamos de compras ¿Con quién hablas? Bueno Eh, Oscarito, tío ¿Qué pasa? ¿No te has prestado aún? No, va, que nos tenemos que ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera un momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no te das mi curada Oh, Dios mío Oscarito Va, que nos tenemos que ir a comprar También huele mal, eh Vamos a comprar Pero porque si me dicen que huele mal, tío Dime algo bueno Es que esto me quiere conquistar No sé cómo, tío Chicos, escuchadme No Yo cuando digo Que Gigi huele mal Pues a mí me huele bien Va, venga Que nos tenemos que ir a comprar Un regalito para mi amiga Que va a ser su cumple Y... Se lo toca hacer No, no, no No puedo decir eso Venga, va, Oscarito Que sepas que mi cumpleaños Pues es en un mes, justo Vas a tener el mejor regal de todos, princesa Más te vale, chico ¡Alba, va, alba, nos vamos! Así es como tengo que gritar yo por casa Para que me hagan caso, tío Es la que la sherry fighter Ay, es que cuando se me asoma por aquí el rojo Sí Nos vemos fuera Estamos en Andorra En el centro Alba hace frío, eh Aquí ya estamos grabando Sí, ya estamos grabando El vlog por la noche Hace mucho frío ¿Cuánto es mucho? Quiero una escala Pues que me estoy congelando Y yo igual Pero aquí son bonitas las pistas Anda, carita Anda Uy, el labial ¿Dónde están estos hombres? Tienen que estar por aquí, ¿no? ¿Dónde están? Pues yo creo que se han perdido ¿En serio? Porque iban detrás Dios mío ¿Qué hacen? ¿Han perdido o van muy lentos? Yo creo que van muy lentos, tío ¿Pero dónde están? ¿Se han querido peo? Yo tampoco Son todos Yo creo que se quedan puertitos Vamos a ver si encontramos Estos hombres Que tenemos que ir a comprar Más cosillas La barra de pan Por ejemplo Para hoy Para cenar ¿Eh? ¿Por qué te vamos a cenar? No sé ¿Qué quieres cenar? ¿Guinza? Ojalá Ojalá Si soy de Andorra Por favor ir a Ginza Es increíble Es increíble Para la castera Ya ves Yo ya fui una vez Y no volví Vamos a buscarlos Porque no están ¿Qué te estás mirando? ¿Un iPhone? Oscar Claro Ah, vale Yo digo ¿Puedo? Pues comparte la roja Y dice No ¿Comparte qué? Cómprate la roja Y me dice No, pero si no me he encontrado Y digo ¿Deja nada aquí? 42 Lo que te he dicho Como la mía Oscarito Oscarito Nada tiene móvil Menos mal Cine, Oscar Por fin Dile, dile ¿Cómo lo has conseguido? El móvil Porque se lo voy a comprar Mamá Gigi Anda Yo tenía un móvil de sobras Ahí tirado Tirado Y le he dicho Suéltame la pasta Y me lo quería regalar Bueno, me lo quería dejar Pero yo dije No me lo dejes porque lo voy a romper Pero si se lo compro ya es otra cosa Claro Pues money, money, para mí Money, money, para allí Y Oscarito feliz Y Oscarito feliz, contento Y con una funda buena, eh Por favor ¿Por qué tardan tanto? Están ahí perdidos Encima con todo eso ¿Qué te pasa, Alba? ¿De qué te estás quejando? No, no, no Vamos a escuchar Me quiso que tiene un 6S Y me empiezo a mirar mierda ¿Pero qué ha pasado? Se ha quejado de que tiene un iPhone 6S Anda ¿Y tú cuál tienes? Yo el 6S El 6S Pero escúchame Que ella tiene más mejor que yo Es más rica Pues eso Sí, claro Ahora soy yo aquí la rica, ¿no? Y encima me cobra por el suyo Hombre, por supuesto ¿Y se lo regalarías? ¿Se lo regalarías? Yo se lo regalaba el coche No, porque me acabo de dejar pasta en arreglarlo Que lo pague él ¿Qué ha pasado de la reparación? Que puede caro Vale, pues 200 y pico de euros No, broma Me vas a dar 400, guapo Ya no, que no, que no Lo siento 500.000 likes Y le regala el móvil Sí, 500.000 Hombre, es que se te da cuenta Si llega a 200.000 likes Sí, pero no va a llegar Oscar Oscar ¿Dónde estamos yendo? Pues a un sitio A comprar una cosita que necesito ¿El qué? Un labial Y nos vamos de compras también O sea Exi, Exi tenía que hacer cosas ¿Tienes una primera teoría Que cuando una mujer está depresiva Se puede dar a comprar rocas? Sí Es que ya te lo confirmo yo ¿Y tú, Alba? ¿Tú también? No, yo sí ¿Y tú? Tú eres modelada ¿De la alba? Pues yo sí Yo cuando estoy depresiva No me lleves de compras Porque me pruebo algo Y pienso Escúchame, a todo esto Mirad cómo va Alba y Oscarito, ¿eh? Próxima pareja oficial Próxima pareja Anda 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 ¿Te gusta? No, no, ya no No No, no, no ¿Cómo que Exi? ¿Es un día feliz? No Madre mía Madre mía Oscarito Oscarito Te estoy haciendo ya Demasiadas ilusiones ¿Cuánto te hacía aquí en medio? Por cierto Rubén es tatuador de Exi Que está con nosotros ahora No lo puedo enseñar Porque si no me cago de frío Pero lo veréis en mi canal Mala Mañana en el canal de Exi O a lo mejor ya Ya Porque el mío me da igual Sí, explícale a Alba Que significa Me cago de frío Porque te penas de frío Chin pum Que ronda Rojo Yo no la saco a la calle Porque si no la rompo Y si la rompo Y si me rompen No tengo más gafas Oye, el rojo con el rojo De mi pelo se ve O se anula Bueno, chica Es increíble Anula el color Sí Qué fuerte Chica Uy Uy Anda, ya va Exi Mira, os cuento la anécdota Eso son Oscarito y Alba, ¿vale? Anda, como ruge Eh, os cuento la anécdota, ¿vale? Lo siento ¿Dónde está? Creo que lo he vuelto a perder Creo que he perdido el ticket otra vez Un momento Aguantadme la cámara Que está grabando Vale, os cuento la anécdota, ¿vale? Yo siempre pierdo el ticket Pero es que Ah, vale, se me lo más Anda, chica ¿Y qué pasa cuando pierdes el ticket? Pues que pagas mucho dinero Que más 15 euros 15 euros por perder el ticket Sí Anda Me trae por la amargura ¿Y cuántas veces lo has perdido? Dos o treinta Alba, ¿tú qué opinas de que pierdo el ticket todos los días? Es un desastre ¿Es un desastre? No, 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 no Hombre, sí, un poquito, sí Con los tickets, sí Escúchame A mí Ha perdido Las planchas Es por Tati No, esto lo tenía en casa Ay, y dale las gracias a Montes Y gracias a mi peluquera Porque me ha dejado unas planchas Para salir esta noche Sí Gracias, Montes Por dejarnos las planchas Gracias Que ya vamos Bueno Qué pelazo Por cierto, chicos Alba tiene un pelo que pesa 3 kilos Sí Se lo llevó todo ella Sí Todo en la familia Pero bueno, tú también tienes pelo No creo que te quedes calva No creo que me quedes calva Pero Alba tiene cantidad Sí, Alba ¿Sabes qué pasa? Que tu padre tiene el pelo rizado Y el mío no El mío lo tiene más liso Y nada, nos vamos a ir para casita ya Sí, porque ya va Está ahí el coche Se me va a caer Tengo una fantasía para ti ¿Qué? Tengo una ilusión para ti ¿Cuál? Hay dos eurillos en casa Y ahora va a estar aquí muchísimo tiempo Y espero que le deis mucho apoyo En su nuevo canal de YouTube ¿Eh? ¿Cómo se llama tu canal? Me estoy ahogando Aún no lo tengo Claro Aún no lo tiene claro Pero pronto vais a poder ver Un montón De retos De challenge De bromas De maquillaje De ropa Porque le encanta la ropa Alba Y muchísimas cosas más para todos vosotros Así que despido de aquí el vídeo Porque me estoy ahogando Y espero que si solo he bajado las escaleras La cual Papi ya Conseguirle Seguirme Os queremos Gigi Mons Adiós Adiós